Bueno, le dante la mitad de mi network Mandar a chupar a toda la gente Bueno, me... Oh... No... Qué paja, weón Mi nombre es Cristian Goss Vivo en Chile Odio a los negros ¡Ya! ¡Weón! Ahora, espera Cristian Goss viendo contenido ajeno para succionar en stream Lo hago poco estos días Bueno, ya no lo hago tanto Lo hacía mucho